Somos comuneras del cabildo indígena Renacer de los Pastos, ubicados en Colón, Putumayo. Nos dedicamos a la crianza de especies menores, como son tallinas voledoras, de doble propósito. Nuestro sueño con este emprendimiento es mejorar nuestra calidad de vida y nuestra seguridad alimentaria, mediante la comercialización de huevos y carne al por mayor y letal en toda la región. Para la comercialización de nuestros productos utilizaremos las redes sociales para promocionar lo referente a las especies menores, que son las gallinas y la venta de los huevos. Para esto necesitamos el apoyo para sacar adelante nuestro proyecto. Conformado por todas las mamitas, cabeza de hogar y víctimas de la violencia.